bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo convertir imágenes estáticas en imágenes en movimiento utilizando inteligencia artificial y todo de manera gratuita para ello puedes utilizar una imagen que ya tengas o puedes crear una nueva desde cero utilizando el copilot de bing que es gratuito o chat gpt4 si es que tienes esa opción para este ejemplo voy a utilizar una imagen de un tornado llegando a una granja generada con bing pero lo mismo se podría hacer con chat gpt4 y si os preguntáis cuál creo que es mejor yo utilizaría chat gpt4 ya que nos permite elegir las dimensiones de la imagen que estamos creando además de crear imágenes en algunos estilos como pixar o disney aquí tenemos los resultados voy a utilizar esta imagen y para animarla sólo tendremos que ir a la web de pica punto art crear una cuenta gratuita con google y tendremos que adjuntar la imagen que queramos que anime para ello podremos darle un prompt para que haga exactamente lo que nosotros queremos o dejarlo vacío para que lo haga según su imaginación primero vamos a dejarlo vacío para ver lo que hace y luego veremos un ejemplo en el que sí que le damos más información aquí tenemos ya el resultado como vemos lo que ha hecho es hacer un zoom hacia adelante a la vez que el tornado se mueve toda esta niebla o humo lo que sea también se desplaza por todos los sitios si este efecto no nos gustase podremos pedirle que lo repita o añadirle un prompt para que intente hacer lo que nosotros le pedimos directamente voy a probar a ponerle el tornado se mueve pero que la imagen no hace zoom vemos que el resultado es bastante similar ahora el tornado se mueve con más potencia y aquí se ven como lo que serían algunos relámpagos imagen hace cierto zoom aunque bastante más pequeño que el de antes esta inteligencia artificial es gratuita así que esto sería ir probando hasta que nos dé el resultado que queremos vamos a probar con otro ejemplo como veis la gama de movimientos que tiene bastante limitada al menos en la versión gratuita pero poniendo un prompt diferente puede cambiar un poco las cosas en cuanto a utilizarlo con imágenes de personas si lo probáis veréis que se defiende bastante bien excepto en las caras ya que si por ejemplo le pones una cara y le pides que guiñe un ojo va a salir una imagen un poquito extraña como vais a ver ahora en esta imagen les he pedido que guiñen un ojo como veis no lo ha hecho pero ha salido bastante decente en otras pruebas que he hecho las caras se convierten en cosas amorfas que parecen de todo menos guiñar un ojo así que es una herramienta que os recomiendo para cuando queráis dar profundidad y animar una imagen para dar dinamismo a un vídeo pero todavía no estamos en esa época en la que las inteligencias artificiales hagan magia en el tema vídeo de todas formas espero que te haya servido suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre inteligencia artificial y si tienes dudas déjelas en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo